Vale, pues seguimos con el bloque de infecciones e infestaciones. La primera parte son infecciones bacterianas y víricas. Las principales bacterias que causan las infecciones de piel y partes blandas son streptococopiógenes y estafilococo aureus. El impético es una infección cutánea superficial y contagiosa producida por streptococo o estafilococo. Es frecuente sobre todo en niños y a la clínica son estas placas de litemato de escamas tibas con costras melicéricas y es de distribución periorificial. El tratamiento es con antibiótico tópico o bien oral cuando la afectación es extensa. El lectima infeccioso es una infección por streptococo cuando ya afecta la parte superior de la dermis y ocasiona una úlcera en sacavocados. La localización más frecuente son las piernas, muchas veces por malas condiciones higiénicas y el tratamiento siempre es oral con antibióticos que cubran los cocos granpositivos. Es importante diferenciarlo por su parecido clínico de lectima gangrenoso y de lectima contagioso. El primer de ellos es producido por una infección muy grave por pseudomonas en pacientes inmunodeprimidos y que requiere de tratamiento endovenoso. Y el segundo es la infección por un virus que transmiten las cabras y las ovejas. La ibisipela es una infección que afecta hasta la parte superficial de la dermis. Está producida por streptococo y se manifiesta como placas eritematosas, brillantes y de límites bien definidos. Las localizaciones más frecuentes son la cara y las piernas y el tratamiento es oral. A diferencia de la esterulitis, que la infección llega a todo tejido celular subcutáneo, está producida por streptococo o estafilococo y se manifiesta con eritema, edema, calor y dolor en la zona afectada. Aquí los límites de la lesión están menos definidos que en la ibisipela. Siempre es importante buscar una puerta de entrada y tratarla si es preciso y el paciente puede asociar fiebre en este caso. Hay factores de riesgo como ser diabético, edema en las piernas o micosis cutánea. Y el tratamiento siempre es oral, con fármacos que cubran los cocos granpositivos. Y las medidas no farmacológicas que siguen al reposo y elevación de extremidades son tan importantes como el tratamiento antibiótico. La foliculitis es la infección de la parte superficial del epitelio folicular, producida por estafilococo aureos sobre todo y que se manifiesta con pústulas. Cuando la infección ya afecta todo el grosor del epitelio folicular se llama forúnculo y cuando ya son varios forúnculos afectados y que confluyen se llama carbunco o ántrax. El tratamiento es con antisépticos pero cuando hay muchos signos inflamatorios se asocian antibióticos orales. El eritrasma es una infección del estrato corneo por corine bacterium. Se sabe que la humedad, el calor y la falta de transpiración son factores de riesgo. Se manifiesta como placas marronáceas en pliegues o depresiones puntiformes en las plantas de los pies asociado a mal olor. Y el tratamiento puede ser tópico o bien oral con elitromicina. ¿Cuándo derivar un paciente con una infección bacteriana? Pues cuando las lesiones son recurrentes, cuando sospechamos una cepa resistente o cuando es un paciente de edad avanzada o con una patología que le implique inmunosupresión. En las infecciones víricas, el virus herpes es muy frecuente en el ser humano y ocasiona reactivaciones al largo de la vida. Hay dos tipos, el tipo 1 que es de distribución sobre todo en la zona perioral y el tipo 2 que se localiza sobre todo en la zona genital. Pero es conocido que tanto el tipo 1 como el tipo 2 también pueden afectar a otras zonas del cuerpo. La clínica son unas vesículas arracimadas sobre una base eritematosa y se sabe que el curso es benigno, autolimitado y que no es necesario el tratamiento. Pero en determinadas ocasiones sí que es necesario el tratamiento oral. Como es el caso de las primoinfecciones muy sintomáticas ante un herpes ocular, ante un herpes genital o un herpes muy extenso. Y hay que derivar los pacientes con herpes si presentan un eczema herpético, es decir, una extensión del herpes ante una dermatosis existente, como puede ser una quemadura, una dermatitis atópica muy grave o un pénfigo. Cuando presenta síntomas neurológicos por el riesgo de estar sufriendo una meningoencefalitis, en estos casos sería necesario un tratamiento endovenoso. Y cuando un paciente sufre más de 5 reactivaciones al año, también es importante derivarlo ya que hay que valorar terapia supresora. El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela zóster que queda acantonado a un ganglio sensitivo dorsal. La hidrat avanzada y la monosupresión son factores de riesgo. Es una enfermedad que puede contagiar una varicela a alguien que no la haya sufrido. Empieza con dolor y parestesias. Días más tarde empiezan vesículas arracimadas sobre una base inflamatoria eritematosa siguiendo un trayecto metamédico. Y deciros que la complicación grave más frecuencia es la neuralgia posterpética. El tratamiento es obligatorio en personas mayores de 50 años cuando es un herpes oftalmico, que clínicamente lo veremos porque aparecen vesículas en la punta de la nariz, o cuando hay una enfermedad de base crónica. Y cuando derivamos a estos pacientes, pues ante una inmunosupresión o ante un herpes zóster diseminado o si presentan síntomas neurológicos, ya que es necesario el tratamiento endovenoso. Y deciros que es igual de importante que el tratamiento antiviral, el tratamiento con analgésicos o antiinflamatorios para tratar la neuralgia posterpética y evitar secuelas posteriores. La infección por el virus del papiloma humano es muy frecuente tanto en niños como en adultos. Se transmite por contacto directo. En la región nanogenital recibe el nombre de comindiloma acuminado y se transmite por vía sexual. Y el tratamiento es con crioterapia o con sustancias queratolíticas y o inmunomoduladoras. El molusco contagioso es una infección por poxvirus que se reproduce en los queratinocitos, afecta sobre todo a niños. En adultos aparece en la región perineal y se transmite por contacto sexual. También es frecuente en inmunodeprimidos. La lesión elemental son pápulas de umbilicadas perladas y regresan espontáneamente, aunque podemos tratarlas mediante curetaje o hidróxido de potásico tópico. Y los exantemas virales es una erupción cutánea que se puede manifestar de diferentes maneras. A veces es útil agrupar los síntomas extracutáneos para saber qué virus está ocasionando el exantema y otras veces es la piel quien nos da la pista para saber cuál virus está causando el exantema. Y es que en la COVID-19 ha salido este artículo publicado que lo que ve es que hay cinco patrones clínicos asociados a la enfermedad que nos pueden servir de ayuda para identificarla más precozmente. El exantema maculopapular es la manifestación más frecuente que aparece simultáneo a los síntomas y en la mitad de los casos ocasiona picor. En el 20% de los casos asocian lesiones acrales en forma de nódulos inflamatorios en los dedos de las manos y los pies, simulando sabañones. Se ha visto que esto es más frecuente en niños y pacientes jóvenes, en estadios tardíos de la enfermedad y que muchas veces son menos graves e incluso asintomáticos. Un tercio de estos casos asocian dolor o picor. Un 20% también asocian urticaria simultáneamente a la clínica COVID y ocasiona mucho picor. Menos frecuentes son las lesiones vesiculares. Son exantemas parecidos a la varicela. En un pequeño porcentaje incluso pueden iniciarse antes de los síntomas por COVID y también ocasionan picor al paciente. Y lo menos frecuente es la líbido o necrosis cutánea que aparece en pacientes de edad avanzada que tienen una enfermedad por COVID severa, que están ingresados por neumonía. Las manifestaciones son variables y pueden ir desde una líbido a púrpura a francas lesiones de necrosis cutánea. Y esto está producido por una alteración de la coagulación debido a la cascada inflamatoria que desencadena la infección por COVID-19. Pues muchas gracias y ahora le paso la palabra a la doctora Espinosa que nos hablará de las infecciones por hongos. Vale, pues buenas tardes. Yo soy la doctora Natalia Espinosa y hoy vamos a empezar hablando de las micosis cutáneas. Les voy a hablar de las micosis superficiales que son las más frecuentes hasta en un 90% de los pacientes que acuden a la consulta de dermatología. Vamos a empezar, me gustaría empezar clasificando las micosis superficiales en dos grandes grupos. Las causadas por levaduras que las más frecuentes en este grupo son la candidiasis y la pitiriasis versicolor que generalmente ocurren por una alteración de la microbiota que lleva a la proliferación del hongo. Y tenemos también el otro grupo que son las causadas por dermatofitos que normalmente conocemos como tiñas. Estas son infecciones donde el contagio está dado por vía exógena. Estos dermatofitos son un grupo especial de hongos que son capaces de infectar estructuras queratinizadas como la piel en el estratocorneo, el pelo y las uñas. Vamos a iniciar con la candidiasis. La especie involucrada más frecuente es la candida albicans. Su capacidad para producir enfermedad depende de una interacción entre los mecanismos patógenos del mismo hongo y los mecanismos de defensa del paciente. Las causas que favorecen la aparición son locales como humedad, sudoración, maceración de la piel, obesidad, oclusión que en cierta medida son factores evitables, fisiológicos como lactantes, embarazo, menstruación, edad avanzada, esto por cambios en el pH de la piel y sistémicos como inmunosupresión, VIH, desnutrición y otros como medicamentos antibióticos de amplio espectro, anticonceptivos orales o quimioterapia. Vamos a iniciar con la candidiasis oral que consiste en placas blanquecinas algodonosas como vemos en esta imagen sobre una base enrojecida que puede afectar diferentes zonas de la mucosa y que se desprenden con facilidad. Esta suele ser asintomática o a veces los pacientes tienen un poco de sensación de quemazón. Es importante que en caso de dudas hagamos un cultivo para descartar de otras patologías inflamatorias ya que muchas veces puede coexistir la candidiasis con las patologías inflamatorias. Continuamos con la candidiasis periungual que se denomina paroniquia. Esta es la inflamación del pliegue unguial que ocurre en pacientes que mantienen las manos húmedas por razones laborales o por la costumbre de lavarse las manos o llevarse las manos a la boca y se manifiesta con la inflamación y salida de pulsa la presión. El paciente normalmente nos comenta que le dieron antibióticos tópicos y no tuvo mejoría y secundariamente puede afectar las uñas y esto se denomina onicomicosis por cándida. Habitualmente esta onicomicosis afecta a las uñas de las manos y clínicamente la vamos a ver como onicolisis que quiere decir que la uña se desprende del lecho y cambio de color variable entre blanco, amarillento y negruzco. La candidiasis genital es la afección que se puede transmitir a la pareja especialmente después de una relación sexual traumática pero para que ocurra este cuadro clínico tiene que haber los factores predispondentes que ya comentamos antes. Tiene dos formas de presentación en hombres la balanitis o balanopositis donde existe eritema, maceración y pequeñas pústulas así como secreción blanquecina y la vulvovaginitis que se presenta como inflamación, secreción blanquecina que puede ser espesa, compromete a la vulva y a la vagina y puede presentarse de forma aguda, crónica o también recurrente especialmente en los periodos premenstruales porque cambia el pH vaginal y las pacientes generalmente consultan por prurito vulvar que puede ser muy molesto. Otra forma de presentación de candidiasis es el intertrigo por cándida que puede afectar a los grandes pliegues como los de axilas, submamarios, inguinal especialmente personas obesas y los pequeños pliegues como los pliegues interdigitales por razones laborales en gente que tiene o que constantemente está con las manos húmedas o que usa calzado oclusivo. Esto es importante conocer que empieza como una placa eritematosa que es de crecimiento centrífugo siempre hacia afuera y que lo más característico es que tiene vesiculopústulas o pápulas satélites alrededor de la placa principal. Es importante comentar también que los lactantes con dermatitis del pañal suelen presentar candidiasis secundaria con frecuencia y en algunos casos como vemos en esta imagen se puede extender hacia el tronco o hacia las extremidades. El tratamiento tópico es a base de cremas con clotrimazol y para candidiasis vaginal existe la presentación en óvulos. La anistatina únicamente se presenta en sustención oral y es una buena opción para la candidiasis oral. El tratamiento sistémico es una opción para cuando tenemos candidiasis diseminada o complicada y para la unicomicosis con cándida el tratamiento de primera línea es el fluconazol pero también podemos usar perfectamente el hitraconazol. Continuamos con la siguiente enfermedad por levaduras que es la pitiriasis versicolor. Esta enfermedad es producida por un hongo llamado malacesia que es una levadura igualmente de la microbiota cutánea que va a aumentar o se consideran factores desencadenantes el aumento de la humedad, temperaturas, seborrea, hiperhidrosis y uso de cremas o protectores solares con alto contenido en grasas así como algunos estados de inmunosupresión. Con estas condiciones predisponentes el hongo adopta algunas características patogénicas y causa la enfermedad. Se puede presentar a cualquier edad pero es más frecuente en adolescentes y adultos y sobre todo en épocas de verano. Se presenta como máculas circulares con escama fina de color marrón, rosado o blanquecino que pueden extenderse a tronco, pecho o espalda pero también a otras áreas del cuerpo. A veces las lesiones confluyen como vemos en la imagen de abajo y se ven como grandes áreas de aspecto geográfico. Cuando el paciente está expuesto al sol las zonas infectadas se ven más blancas en relación a las no infectadas y cuando no hay exposición solar las áreas infectadas se ven más oscuras. Por esta capacidad de cambiar de color o de dar estas dos presentaciones se denomina versicolor. Para confirmar el diagnóstico se pueden usar diferentes técnicas entre ellas la luz de Wood que es una luz ultravioleta con la que las áreas afectadas se van a ver de color amarillo o doradas. Generalmente es asintomática y entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar en su forma hipopigmentada vitíligo, debemos de pensar en vitiriasisalva por ejemplo o algunas manchas posinflamatorias. Y en la presentación hiperpigmentada vitiriasis rosada, psoriasis o tiña del cuerpo. El manejo va a ser con productos que tengan un efecto exfoliante como jabones o lociones con azufre, ácido salicílico o urea y dentro de los antinicóticos tópicos más usados está sobre todo el ketoconazol al 2%. El tiempo de tratamiento puede ser hasta un mes. Cuando el área comprometida es muy grande se puede o se debe de usar tratamiento oral generalmente con nitraconazol. Y es importante saber que esta enfermedad presenta residivas frecuentes por lo que en los meses de verano es recomendable a estos pacientes que ya tienen residivas cada año dar tratamiento profiláctico con jabones o antimicóticos tópicos orales para evitar estas residivas y también obviamente evitar los factores predisponentes. Vamos a pasar con el otro grupo de las micosis superficiales que son las tiñas y vamos a hablar de estas que como habíamos comentado están causadas por dermatofitos y pueden ser transmitidas de persona a persona de animal a persona o de la tierra a las personas. Algunos factores de riesgo para estas tiñas son la inmunosupresión fármacos como corticoides o inmunosupresores alteraciones fisiológicas y sobre todo la alteración de la barrera cutánea como aumento de la temperatura aumento de la humedad o las dermatitis. Los hongos generalmente son atraídos por la piel se adhieren a la piel a la capa córnea invaden los queratinositos y esto va a causar una respuesta inflamatoria que es lo que va a dar la presentación clínica. Vamos a empezar con la tiña del cuerpo que incluye a todas las tiñas de la piel digamos lampiña excepto algunas zonas específicas como cuero cabelludo palmas, plantas, son inguinal y uñas. Estas son placas eritematodescabativas anulares únicas o múltiples característicamente tienen un borde microvesiculoso o costroso y el crecimiento siempre es hacia afuera es un crecimiento centrífugo tienen la piel sana o levemente afectada en la parte central como vemos en la imagen de arriba y debemos tener presente que estas tiñas generalmente se asocian a tiña en otras localizaciones entonces es súper importante revisar a los pacientes de todo el cuerpo. La tiña inguinal es más habitual en verano o en los meses de calor porque los factores de riesgo bueno pues está la oclusión la sudoración es más frecuente por ejemplo en atletas deportistas personas obesas clínicamente son estas placas eritematodescabativas pero que van a tener característicamente un crecimiento lo mismo un crecimiento centrífugo pero nunca pasan o raramente pasan de la línea inguinal hacia arriba es frecuente que los pacientes presenten tiña de los pies como el foco primario de infección y como diagnóstico diferencial debemos de considerar intértrigo candidiásico que ya vimos que el intértrigo candidiásico tendría estas lesiones periféricas o satélites la psoriasis invertida y otras como la dermatitis de contacto la tiña de los pies es más frecuente en hombres adultos aumenta con la edad factores predisponentes hiperhidrosis uso de calcetines sintéticos calzado poco ventilado aproximadamente un 10 a 15% de la población en general tiene en algún momento de su vida tiña de los pies y la evolución es crónica se puede acompañar de mal olor o prurito leve tiene cuatro formas de presentación la primera es la forma intertriginosa que es la más frecuente la segunda la forma hiperkeratóxica o en mocasín que afecta toda la palma perdón toda la planta y la tercera es la forma vesicular aguda que se presenta en la mitad anterior del pie generalmente solo en un pie y la intertriginosa aguda compleja que esta asocia la infección por hongos más infección bacteriana y existe una presentación poco poco frecuente de la tiña de los pies que se denomina síndrome dos pies una mano esta es una tiña de ambos pies tiña de la mano dominante y asociado a unicomicosis y por último vamos a ver las unicomicosis por dermatofitos que representan un 30-40% de todos los trastornos ungueales estas son más frecuentes en adultos es muy raro verlas en niños y están hasta en un 40% de los personas adultos mayores afecta generalmente a las uñas de los pies poco a las uñas de las manos y los dedos más afectados son el primer dedo y el quinto las condiciones que favorecen aparte de las condiciones generales de los hongos que ya mencionamos la oclusión aumento de humedad en esta diña en la onicomicosis también es importante el traumatismo repetido esta también tiene cuatro formas clínicas la primera es la subungual distal que es la más frecuente inicia en el borde libre de la uña y va avanzando proximal de manera proximal la segunda es la subungual proximal que es la menos frecuente cuando vemos esta presentación tenemos que pensar en pacientes inmunocomprometidos a veces lo vemos en pacientes con VIH y la tercera la forma blanca superficial que se ve en uñas de los pies más frecuentemente en el primer dedo se afecta sobre todo la tabla externa por eso se ven estas manchas que comprometen van comprometiendo a toda la uña y la última la distrófica total que está comprometida en la totalidad de la uña se ve como madera carcomida y puede derivar de cualquiera de las otras formas de onicomicosis el diagnóstico diferencial pueden ser muchos el principal obviamente es la psoriasis tenemos que tener en cuenta esto y también algunas otras enfermedades inflamatorias como el lichenplano o otras enfermedades como la tracheoniquia también debemos de descartar algunas alteraciones traumáticas y algunas alteraciones provocadas como la onicotilomanía que es el hábito de morderse las uñas también hay que tener presente que una uña enferma por cualquier patología también es más susceptible a sobre infectarse por hongos o bacterias entonces por esto es recomendable que una onicomicosis siempre la derivemos al especialista para descartar alguna otra patología el tratamiento de las uñas puede realizarse con cremas perdón el tratamiento de las tiñas se puede realizar con cremas ya sea con ketoconazol o clotrimazol y de las uñas sobre todo con amorolfina o cicloprioxolamina y también y también cuando tenemos una tiña muy extensa se puede dar tratamiento oral y sobre todo en la zonicomicosis siempre preferimos dar tratamiento oral cuando hay afección de más del 50% de una uña o afección de dos o más uñas el tratamiento que normalmente damos es con nitraconazol o terminafina para terminar solo comentar que en caso de tiñas complicadas o muy extensas o fallo en el tratamiento o en caso de duda diagnóstica siempre es importante referir con el especialista muchas gracias y les dejo nuevamente con la doctora Ubales Talia mientras la doctora Ubales va poniendo su presentación comentaros que estas preguntas que van saliendo las responderemos al final son un poco demasiado complicadas para responderlas en vivo venga gracias adelante doctora gracias pues seguimos con el tema de infestaciones empezamos hablando de la escabiosis o sarna que es una infestación por el ácaro hembra sarcoptes escabei está aumentando su incidencia y es que el afinamiento y las malas condiciones higiénicas son factores de riesgo para sufrirla la hembra de este ácaro puede poner hasta 90 huevos al día que tardan 10 días a madurar se transmite por contacto íntimo directo o también a través de fómites y la incubación es de entre dos a seis semanas del contacto la clínica es un picor muy intenso y que dificulta el descanso nocturno a aquellas personas que lo sufren y clínicamente lo que vemos son pápulas y lesiones por rascado en espacios interdigitales muñecas areolas nalgas genitales y axilas es frecuente ver que hay varios miembros del entorno cercano afectados y deciros que en lactantes ancianos e inmunodeprimidos esta enfermedad puede ser más extensa e incluso afectar el cuero cabelludo también explicaros que por fenómenos de hipersensibilidad al ácaro a veces encontramos nódulos duros infiltrados en genitales que pueden permanecer meses después que la infección haya curado el diagnóstico es clínico y la lesión patognomónica es el surco acarino que es esta lesión lineal que realiza el ácaro al moverse a través de la epidermis milimétrica y si tenemos dudas lo que podemos hacer es un test de Müller que mediante un raspado de las escamas y una gotita de aceite de oliva si lo miramos al microscopio es muy fácil ver el ácaro las heces o los huevos el tratamiento tópico más habitual es la permetrina en crema y lo que se hace es aplicar crema desde la punta del dedo de los pies hasta la zona de detrás de las orejas esto se hace una vez por semana dos semanas seguidas y se deja toda la noche la crema el tratamiento oral es con ivermectina también dos dosis una vez por semana dos semanas seguidas y en lactantes o embarazadas realizamos fórmulas con azufre precipitado muy importante es tratar a todos los convivientes aunque no tengan síntomas y también lavar toda la ropa a temperaturas altas o bien las prendas delicadas encerrarlas en una bolsa durante siete días y también es importante explicar al paciente que el picor puede permanecer algunas semanas incluso después de haber hecho el tratamiento también contaros que los dermatólogos hasta ahora formulamos la ivermectina en comprimidos ya que es de medicación extranjera pero que próximamente vamos a tener estos comprimidos ya hechos en las farmacias y también como curiosidad explicaros que la ivermectina no tiene actividad ovicida no mata los huevos de las larvas y tiene una vida media de 14 horas pero hay un nuevo medicamento con una vida media de 8 días y se cree que con solo una dosis curaría esta infección los piojos es la infestación por pediculus capitis es sobre todo frecuente en la infancia se transmite por contacto directo también por fómites y esta vez la vida media de los liendres son 10 días ocasiona prurito intenso y lo que vemos a veces es que hay excoriaciones detrás de las orejas y en la nuca el diagnóstico es clínico porque vemos los liendres o el piojo y el tratamiento es con lociones de permetrina o dimeticonas que lo que hacen es asfixiar al parásito estas lociones se aplican durante 30 minutos y después se lava el pelo y también se hace una vez por semana dos semanas seguidas y también es muy importante después peinar con la hendreda para retirar las liendres muertas en casos más resistentes o graves también podemos utilizar la ivermectina oral y las ladillas es la infestación por el parásito pitrus pubis que afecta la área pilosa del pubis y los genitales externos pero es un parásito que tiene una morfología como de cangrejo y se mueve muy bien y puede afectar a cualquier área pelosa del cuerpo incluso puede llegar a afectar a las pestañas se transmite por contacto íntimo sexual y ocasiona un prurito muy intenso el diagnóstico también es clínico porque vemos del piojo las ninfas o las liendres y el tratamiento puede ir desde rasurado de la zona afectada a bien tratamientos parecidos a los piojos y deciros que si estos afectan a las pestañas usaremos la vaselina muy frecuentemente para hacer que estos parásitos se ahoguen y en estos pacientes que hayan realizado conductas sexuales de riesgo les podemos ofrecer un cribado de infecciones de transmisión sexual referente a las picaduras por artrópodos pues hablar del mosquito ya que es la picadura más frecuente a deciros que es la hembra la que pica y pica sobre todo por la noche y en zonas donde hay agua estancada lo que pasa es que minutos después de la picadura aparece un abón en el lugar de la picadura que ocasiona picor no dolor a largo de los días esta lesión es más una pápula indurada y después acaba curando y también incidir en que el mosquito tigre que es más grande pica de día y ocasiona unas placas inflamatorias mucho más evidentes que la picadura por mosquito normal y respecto a las pulgas y los chinches ocasionan lesiones similares que son pápulas urticariformes de distribución lineal agrupadas muy pluriginosas las pulgas están más en los animales que pueden estar colonizados o en albergues o casas y los chinches suelen estar más en muebles o en colchones un signo muy útil es el signo desayudo comida cena son lesiones que están agrupadas de distribución lineal y lo que nos da la pista es que estas picaduras han sido ocasionadas por artrópodos terrestres es decir que saltan y que no vuelan y un poco diferenciar la pulga del chinche no es fácil pero una pista puede ser pues que los chinches pican más de noche que las picaduras de pulga suelen ser más en piernas y los chinches no tiene por qué pueden aparecer en brazos incluso en cara y cuello y que las picaduras por chinche suelen ser más retardadas y la reacción puede aparecer incluso días más tarde de que haya habido la picadura también pensar en las picaduras por garrapatas que son frecuentes en nuestro medio y pensar en ellas en personas que han hecho excursiones al campo o que han estado en contacto con animales domésticos o salvajes infestados siempre que vengan a consulta y el paciente llegue en la garrapata pegada hay que extraerla pero con mucho cuidado de que no quede ninguna partícula en el interior de la piel si el paciente no presenta ninguna clínica no hay que hacer nada pero si aparecen lesiones cutáneas o fiebre hay que hacer tratamiento con tetraciclinas y solicitar serologías pues hasta aquí el tema de las infestaciones y ahora empezaremos el bloque de tumores cutáneos muchas gracias por la atención muchas gracias vale perfecto fantástico bien hablaremos de las lesiones cutáneas benignas en un primer momento y después ya hablaremos de las maninas y de su correspondiente tratamiento en el caso de las lesiones cutáneas benignas en muchas ocasiones lo que podemos encontrar es la exploración de un paciente pues un magma de múltiples lesiones diferentes que todas se parecen pero bueno es una gran variedad y lo que es importante sobre todo es saber diferenciar aquella que destaca o que puede ser algo diferente al resto es importante ahora correctamente sí vale perfecto muchas gracias perdón disculpe como comentaba esto es la magma de lesiones benignas y que tenemos que encontrar que puede ser aquello que nos llame la atención saber que como bien ha dicho el doctor diélamos tenemos las diferentes partes epidermis dermis hipodermis y en función de qué tipo de lesión prolifere puede darnos una clínica u otra por ejemplo hablamos de las queratosis seborreica una de las lesiones cutáneas benignas más frecuentes se trata de una lesión queratósica bien delimitada generalmente tiene un color amarillento o marronoso la superficie suele ser rugosa y en ocasiones también puede verse de forma fisurada la importancia de esta lesión recae en que puede irritarse y sangrar cosa que la mayoría de pacientes les puede preocupar y por lo que pueden consultar tiene un componente genético importante ya que una vez un paciente ha tenido una lesión puede tener varias es importante explicárselo y también tranquilizarle y comentar que estas lesiones no malignizan si miramos a más detalle podemos ver como estas proliferaciones también pueden tener un aspecto digitiforme o trebriforme pueden afectar la cara de forma extensa también pueden afectar típicamente el tronco con esta imagen muy característica en la que podemos ver lesiones de todos los tamaños y de todos los colores si vemos una lesión también clínicamente a simple vista podemos ver que también puede tener este aspecto de barro seco fisurado pero este es el problema en el cual una lesión se puede irritar puede sangrar por el propio fricción por el paciente se haya rascado y puede ser indistinguible de una lesión sinceramente mucho más peligrosa en este caso muchas veces lo que podemos hacer es un tratamiento antiinflamatorio a veces con alcohol o con corticoides tópicos y un control a las dos o tres semanas para ver qué tipo de lesión queda ahí lo que os comentaba a nivel ya más dermatoscópico podemos ver unas estructuras que nos dan mucha información que son los vasos en horquilla que son muy característicos de las seborricas irritadas otra de las lesiones benignas más frecuentes son los nubos melanocíticos son proliferaciones de células melanocíticas pueden tener también una manifestación muy heterogénea ya que pueden tener desde colores rojizos marronosos a negros y azules son proliferaciones dinámicas es decir los lunares no son iguales desde que nacemos hasta que tenemos 80 o 90 años de hecho proliferan con la adolescencia pueden aumentar en tamaño y hacerse un componente intradérmico en el que se vuelven más abultadas y de hecho esto también les confiere una pérdida de color pueden también irritarse y sangrar cosa que también puede llamar la atención la mayoría son benignas pero sí que es cierto que pueden malignizar como por ejemplo este ejemplo de un nebus puntural en un joven en la cara que es un nebus plano un nebus congénito que también es característico que tengan esta hipertricosis en este caso un nebus intradérmico como os he comentado que hace esta maduración y este abultamiento que es benigno a más detalle podemos ver que tiene este aspecto globuloso y lo que os comentaba de que con la edad incluso pueden llegar a perder el color completamente y tener color de la piel en ocasiones estos nebus también pueden presentar una reacción que es de alonebus o nebus de sutton en el cual el cuerpo los linfocitos pueden desarrollar una reacción inflamatoria y pueden llegar a eliminar por completo el nebus sin que con ello conlleve un riesgo de que estos nebus sean malignos es un proceso que es muy frecuente sobre todo en la edad adolescente pero que sucede cuando encontramos una lesión asimétrica heterocroma que no queda clara cuánto lleva bien aquí es donde entra sobre todo pues que cuidado esto puede ser algo más entonces para esto se dio esta regla que es muy sencilla que es la regla del ABCD ciertamente hay muchas lesiones que son benignas que pueden cumplirlas pero sobre todo pues una heina de cribaje en la cual pues es más importante que no se nos escape ninguna maligna que no veamos alguna benigna de más que no nos importa sobre todo en lesiones asimétricas de bordes irregulares colores heterocromos o bien rápidos crecimientos de más de 6 milímetros esto nos tiene que hacer pensar en que puede ser una lesión maligna y es importante derivarla dejando de lado estas dos tumores más frecuentes hablaremos de otros que también son muy frecuentes como por ejemplo pueden ser los acrocordones o fibromas blandos que son lesiones que son pediculadas de color piel típicamente en zonas de fricción como el cuello las axilas y las ingles y que generalmente aumentan con la edad la obesidad y el embarazo característicamente también se pueden irritar y sangrar y tienen un componente genético pero lo importante es que tampoco malignizan a veces pueden llegar a tener tamaños muy marcados como por ejemplo este fibroma péndulo y también se pueden eliminar de forma quirúrgica o con láser a veces podemos observar esta hiperplasia de glándulas semáceas que son proliferaciones de glándulas normales que tenemos sobre todo de predominio en cara y cuello y tenemos estas características pápulas umbilicadas en el centro de color amarillento que es más frecuente en torno a los 40 a 50 años y destacar que generalmente tampoco malignizan los siringomas es un tipo de lesión que es un poquito menos frecuente pero muy característica se produce sobre todo periordicular alrededor de los ojos en torno a los 30 a 40 años es una proliferación de conductos ecrinos sin mayor importancia entre nosotros sobre todo muchas veces es más la estética tiene un componente genético y tampoco tiene un riesgo de malignizar los puntos rubis los angiomas seniles este es un tema que es realmente muy recurrente a la consulta dermatológica en muchas ocasiones pueden ser muy numerosas pueden aparecer de forma repentina tienen este color rojo violáceo dependiendo de su profundidad es más frecuente en torno a mujeres de 40 a 50 años con un componente genético y muchas veces el hecho de que crezca rápido que sangre puede hacer preocupar al paciente pero también hay que tranquilizarlo diciéndole que no maligniza una lesión que es también bastante frecuentemente consultada y es importante saber es el dermatofibroma o el fibroisteocitoma benigno que es una lesión indurada de color piel o marronosa a veces violácea que es secundariamente traumatismo es decir puede ser una picada previa o una foliculitis por lo que generalmente la encontramos en extremidades inferiores lo que la caracteriza es el signo del hoyuelo es una lesión indurada que al comprimir lateralmente se hace profunda como os comento pueden ser múltiples este tono violáceo alrededor de un halo marronoso o pueden ser únicas pueden ser más rojizas o pueden ser ya más blanquinosas cuando ya llevan más tiempo en el caso de los tumores subcutáneos destacar los lipomas que son tejido celular subcutáneo suelen ser un nódulo profundo se palpan muy bien de consistencia blanda depresible y la movilización tiene que ser sencilla es un crecimiento progresivo también tiene un componente genético y generalmente son asintomáticos sí que es cierto que pueden ser simples pero también podemos encontrar una forma genética que es la lipomatosis múltiple que puede conllevar problemas más importantes sobre todo muchas veces de ocupación de espacio por último comentar sobre el quiste epidermoide que también es una tumoración muy frecuentemente consultada es más firme que la anterior es más frecuente en cara cuello y tronco sí que presenta un crecimiento progresivo y también lo que la caracteriza lo que facilita el diagnóstico es este poro central la diferencia es que puede inflamarse puede infectarse lo cual conlleva un drenaje de la sustancia maloliente que muchas veces los pacientes le llaman púos o le llaman grasa pero esto realmente no es más que queratina que está atrapada y tiene este olor característico bien con todo esto he remarcado las lesiones escutáneas más frecuentes pero es cierto que hay muchas más espero sobre todo ayudaros a poder diferenciar esas lesiones que pueden ser algo más que una lesión benigna entonces como criterios de derivación recordaros que en una lesión pigmentada que cumpla estas características de asimetría bordes irregulares crecimiento color irregular y una evolución de rápido crecimiento derivar la dermatología siempre que una lesión se esté irritada o sangre significa que ha dado un problema y es probable que vuelva a darlo con lo cual es mejor retirarla si una lesión es dolorosa y por supuesto ante la duda siempre es mejor derivar al dermatólogo como conclusiones decir y recordar que las queratosis seborreicas y anquiomas no malignizan los nuevos melanocíticos no me cansaré de repetirlo el ABCD el dermatofibroma el signo característico del hoyuelo que os puede ayudar mucho ante lesiones que pueden parecer pigmentadas pero al tocarlas dices tiene este signo que es endurecido y se profundiza y que los quistes epidémicos pueden infectarse con lo cual cuando ya se ha inflamado o ha dado un problema es mejor enviarlo para su exégesis y de nuevo si hay una sospecha dolorosa de una lesión que sangra nos enviáis a dermatología y muchas gracias si en la próxima edición habrá más lesiones habrá muchas más fotos clínicas ahora os dejaré con la siguiente charla que la irá a cargo del doctor Yelamos que será ah perdón no de la doctora Natalia Espinosa que será de lesiones malignas muchas gracias Miquel vale pues vamos a vamos a ahora con este tema es un tema bastante extenso pero bueno vamos a tratar de de sintetizarlo lo más posible y vamos a empezar con las lesiones cutáneas malignas sabemos que el cáncer de piel bueno es la neoplasia más común a nivel mundial su incidencia ha ido a la alza en las últimas décadas ahora vamos a ver por qué y el cáncer de piel en general se divide en cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma dentro del cáncer de piel no melanoma tenemos a los carcinomas sobre todo o los más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso y en el rubro de melanoma tenemos diferentes subtipos el más frecuente es el de extensión superficial vamos a iniciar con el cáncer de piel no melanoma que supone aproximadamente 95% de todos los cáncer de piel de ellos el carcinoma vasocelular es el más frecuente más que el escamoso y los dos derivan de las células de la epidermis el carcinoma vasocelular de las células vasales y el carcinoma escamoso de las células del estrato espinoso la incidencia de estos dos carcinomas o el cáncer cutáneo no melanoma en general se ha triplicado en ambos sexos ahora veremos las causas y se estima que aproximadamente una de cada dos individuos desarrollará durante la vida un cáncer cutáneo no melanoma o carcinoma el factor de riesgo más importante es la exposición solar y otros factores de riesgo son el fototipo los fototipos claros 1 y 2 pacientes pelirrojos o de piel clara con ojos claros son los que tienen más riesgo también tenemos otros factores como la inmunosupresión o algunos carcinógenos como el tabaquismo y algunos virus como el VPH que son sobre todo para el carcinoma escamoso pero el sol sigue siendo el factor más predisponente y hablando de la exposición solar creo que es importante tomar un momentito para hablar de la exposición solar y su relación con la vitamina D que es tan controvertida lo que comentábamos ahora en las preguntas este es un consenso que se hizo en Australia en el 2017 donde se llegó a ciertas conclusiones acerca de la vitamina D y el sol y los puntos en los que se concluyeron es que la cantidad de exposición solar que se necesita para sintetizar la vitamina D va a depender del índice ultravioleta del tipo de piel y del estilo de vida es decir lo ideal es un lugar donde haya sol todo el año fototipos de piel más clara porque los fototipos más oscuros tienen más dificultad para absorber la radiación y un estilo de vida como dirían en inglés outdoor de salir a la calle caminar tomar algo en la terraza que nos esté dando el sol no constantemente pero en el día a día cuando vamos a caminar al trabajo etcétera es importante destacar que se concluyó que la exposición solar prolongada no aumenta más los niveles de vitamina D pero sin embargo si aumenta el riesgo de cáncer de piel y en cuanto al tiempo de exposición cuando la radiación está por arriba de un nivel o un índice VT3 que durante las horas del día en un país como España es casi siempre se necesitan únicamente unos minutos para obtener suficiente vitamina D y esto basta con caminar a la oficina a la casa dar un paseo así que como vemos el riesgo de exposición solar pues es más alto para desarrollar un cáncer de piel y en cuanto a la vitamina D se necesitan únicamente unos pocos minutos o mínima exposición para su absorción incluso en este mismo consenso se dice que el uso de fotoprotectores tiene poco efecto en la absorción de vitamina D entrando en los tipos de cáncer de piel no melanoma encontramos primero al carcinoma vasocelular que como hemos dicho es el más frecuente se observa sobre todo en zonas pilosas y el 70% del carcinoma vasocelular lo vamos a encontrar en la cara existe un área de mayor riesgo que llamamos zona H que como vemos en esta imagen es un área donde vamos a encontrar la mayoría de los carcinomas vasocelulares este es un tumor que invade localmente pero no da metástasis y debemos sospecharlo siempre que tengamos una lesión persistente que no cure que en ocasiones puede sangrar en pacientes con fototipo claro y preferentemente localizado ya sea en las zonas que mencionamos en la zona de riesgo H o en áreas fotoexpuestas clínicamente va a ser una lesión brillante que se le denomina aspecto perlado puede ser rosada con o sin pigmento los subtipos son el nodular el superficial el morfeiforme que estos tres pueden ser pigmentados o no y existe una variante especial que se llama carcinoma vasoescamoso que histológicamente combina células de carcinoma vasocelular y células del carcinoma escamoso en la dermatoscopia no me voy a meter mucho simplemente decir que tiene características especiales las principales son estas telangiectasias algunos nidos de pigmento o estas que llamamos hojas de arce que nos dan los puntos claves para diagnosticar un carcinoma vasocelular el segundo tipo más frecuente es el de los carcinomas o lo de los cáncer de piel no melanoma es el carcinoma escamoso este suele aparecer tanto en zonas pilosas como mucosas es un tumor más agresivo que el carcinoma vasocelular y en estadios avanzados este sí que puede llegar a dar metástasis se caracteriza porque es un tumor queratinizante quiere decir que clínicamente vamos a ver que tiene escama desde muy fina hasta muy gruesa y es importante hablar en este en este tipo de cáncer de las queratosis actínicas que son estas lesiones rosaditas planas con escama poco definidas que a veces vemos en pacientes que tienen fotodaño seguramente hemos visto alguno que se cree o bueno se sabe que son lesiones precursoras del carcinoma escamoso y se estima que aproximadamente el 10% de estas queratosis a 10 años pueden degenerar en un carcinoma escamoso las queratosis actínicas en el labio se les denomina que elitis actínica y en cuanto a los tipos de carcinoma escamoso existen dos principales el in situ también llamado enfermedad de Bowen que se caracteriza sobre todo por una placa solitaria de color rosado rojo bien delimitado que puede tener zonas erosivas o costras y el carcinoma escamoso infiltrante que generalmente va a ser un nódulo o un tumor del color de la piel o rosado con superficie lisa lisa o ulcerada se debe descartar un carcinoma escamoso ante cualquier lesión que sangre constantemente o que no cure como lo decía el doctor el doctor Sánchez es importante comentar que los carcinomas escamosos en el labio son de mal pronóstico de hecho son de los más agresivos ya que pueden producir metástasis a distancias hasta en un 20% de los casos la localización en el labio generalmente se asocia más al tabaquismo y vamos a pasar con el segundo tipo de cáncer de piel que es el melanoma que sabemos que es un tumor de origen en los melanocitos de la capa basal que normalmente o bueno frecuentemente vamos a encontrar que son de novo o que se generan en un área de piel que no había nada pero un porcentaje más pequeño lo podemos encontrar sobre un lunar preexistente el 95% de los melanomas surgen en la piel pero también tenemos melanomas en otras localizaciones como en las mucosas o zonas de las células de la cresta neural como coroides o meninges que también podemos encontrar melanoma allí el melanoma como sabemos es un tumor muy agresivo que puede diseminarse a ganglios y causar metástasis pero afortunadamente es menos frecuente que los carcinomas sin embargo pues su incidencia ha ido incrementando en las últimas décadas esto puede ser porque los métodos diagnósticos ahora son mejores pero también por un envejecimiento de la población y otros factores externos como la exposición a la luz solar que este bueno como ya lo vimos en toda la presentación es uno de los principales factores de riesgo tanto el sol natural como los rayos uva artificiales las camas de bronceado este riesgo puede presentarse tanto en exposiciones intermitentes que son las quemaduras solares del verano por ejemplo o exposición crónica que son estas personas que se van haciendo camas de bronceado y que todo el tiempo están bronceadas recordemos que como lo pone aquí la piel tiene memoria y un riesgo muy importante o de los principales para tener melanoma en la edad adulta son las quemaduras solares antes de los 20 años de edad así que tenemos que cuidar la piel siempre en todas las edades y todo el año otro factor de riesgo es la genética existen diferentes mutaciones genéticas que predisponen a un individuo a tener melanoma el 10% de los casos son melanomas familiares aproximadamente y estas mutaciones se ven sobre todo en pacientes con melanomas múltiples o pacientes que han tenido melanoma en edad muy temprana o en asociación con otras neoplasias como el cáncer de páncreas que es la asociación más frecuente con melanoma el hecho de tener un familiar con melanoma nos da un riesgo mayor un riesgo aumentado de 10 veces de tener nosotros un melanoma también tenemos que tomar en cuenta la tipología cutánea es decir pacientes con piel clara fototipos 1 y 2 como ya lo comentábamos que tienen mayor riesgo al igual que pacientes con múltiples lunares manchas de sol historia de quemaduras solares sobre todo en niños embarazadas y gente mayor por un estado de inmunosupresión por la misma edad o por el mismo embarazo el hecho de tener múltiples nevus o múltiples lunares también lleva un riesgo mayor de melanoma hasta 10 veces se considera en adultos más de 100 lunares y en niños más de 50 los pacientes con estas características y la presencia de nevus atípicos se le denomina síndrome de nevus displásico que puede ser o no familiar como ya comentaba el doctor Sánchez la regla del ABCDE es fundamental para una evaluación clínica de los lunares para saber si estos son lunares atípicos o no y así poder nosotros definir o poder saber si es que un lunar puede tener un riesgo de hacer o ya hacer un melanoma y por último pues es un hecho que el cambio climático ha hecho mucho daño en nuestro planeta y en las capas que nos protegen de la radiación sobre todo la capa de ozono que como pueden ver en esta imagen con el tiempo se ha perdido mucho y además de esto el estilo de vida que llevamos cada vez más globalizado con lo que conlleva la alimentación inadecuada polución del aire del agua alimentaciones perdón alimentos con pesticidas con otras sustancias y el contacto con carcinógenos esto hace que seamos más susceptibles a diferentes enfermedades y neoplasias y entre ellas pues el melanoma la historia natural del melanoma es bien conocida e incluye diferentes fases la primera es la fase de crecimiento radial donde el melanoma se extiende en superficie la segunda la fase de crecimiento vertical donde se extiende en profundidad y posteriormente la invasión ganglionar y diseminación a distancia con metástasis en la fase de crecimiento vertical la invasión a profundidad esta tiene una correlación histológica que se expresa con el espesor o grosor del tumor a esto le denominamos índice de Breslow que son unas medidas que nos da el patólogo para nosotros saber un poco la profundidad del tumor y este índice de Breslow nos ayuda mucho a estadificar los melanomas como ya comentábamos en la primera diapositiva el melanoma lo podemos dividir en cuatro grandes tipos a grandes rasgos el primero es el melanoma de extensión superficial que es el más frecuente es el que podemos ver a edades más tempranas el segundo el melanoma nodular afortunadamente es menos frecuente que el de extensión superficial porque este avanza a profundidad muy rápido el lentigo maligno melanoma que es característico de zonas faciales de cara a cuello y es el que tiene una progresión más lenta este pues los pacientes pueden decir que tienen una mancha o que han tenido esto por años y no tener tanta invasión a profundidad y el último el lentiginoso acral que como su nombre lo dice es de zonas acrales de palmas plantas y de de las uñas la estadificación no nos vamos a meter simplemente comentar que se estadifica con el TNM de la AJCC y en cuanto a los factores pronósticos actualmente se considera que los principales factores pronósticos que más mejoran la supervivencia o que condicionan la supervivencia de los pacientes son el índice de Breslow y el estado de los ganglios linfáticos si están afectados o no por último es importante saber que los pacientes con alguna lesión sospechosa con factores de riesgo que ya mencionamos historia familiar de melanoma tumores asociados y ante cualquier duda siempre se deben referir con el dermatólogo porque lo más importante es no retrasar el diagnóstico la detección precoz es el factor que tiene mayor impacto en el pronóstico de los pacientes así que siempre siempre no retrasar el diagnóstico muchas gracias y por último le doy la palabra al doctor Yelamos que nos hablará de prevención diagnóstico y tratamiento de estos tumores muy bien perfecto muchas gracias Natalia espero que todavía estéis vivos y respirando y con imagino que tendréis ya muchas ganas de cenar yo terminaré esta es la última sesión del curso entendemos que es espeso y largo pero después lo podéis revisar y un poco para que veáis que la idea de lo que queremos explicaros es un poco toda la dermatología y sobre todo sobre todo sobre todo muy interesante y muy importante después cuando después hagáis evaluación y todo pero que tendréis también nos evaluaréis a nosotros y nos evaluaréis también a las charlas porque queremos saber qué es más útil qué os puede ser más útil y qué no porque vamos un poco perdidos entonces aquí al ser la primera edición es un poco bueno vamos a ver cómo funciona esta interacción entre vosotros y nosotros venga vamos a terminar con prevención diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel no voy a entrar en los tipos de cáncer de piel porque esto os lo ha comentado Natalia simplemente recalcar evidentemente que el más frecuente de cáncer no solo de piel sino de todos los humanos es el carcinoma vasocelular pero el que queremos identificar sobre todo sobre todo sobre todo en fases precoces como ha comentado muy bien la doctora Espinosa es el melanoma en cualquier fase no hablaremos sobre el origen aquí tenéis imágenes clínicas ponemos imágenes clínicas porque después tendréis fotografías también en la parte práctica y de evaluación el melanoma como ya hemos comentado hasta la saciedad una lesión con varios colores que típicamente es oscura bordes irregulares y por qué somos tan pesados con todo esto porque la epidemiología el número de casos de cáncer de piel está incrementando una barbaridad una barbaridad tanto el melanoma como el carcinoma evidentemente ¿por qué? por esto hasta que a Coco Chanel no puso de moda que nos pusiéramos morenos pues la gente no iba a la playa y ahora pues vamos a la playa como veis en esta fotografía que también os ha enseñado Natalia la gente manteniendo la distancia de seguridad evidentemente pero el problema grave es esto ¿vale? las quemaduras solares sobre todo en edades precoces esto pues nos preocupa porque la exposición solar crónica sobre todo induce carcinomas como ha comentado la doctora pero el problema es esto es en gente sobre todo con una cierta predisposición genética si quemamos la piel es echar gasolina al fuego ¿vale? y aquí entramos pues en los grupos de riesgo los que ya hayan escuchado esta charla sabrán que no es que tengan manía los pelirrojos pero los pelirrojos no tienen que exponerse al sol porque no tienen capacidad defensiva frente al sol ¿vale? porque el riesgo se incrementa por lo tanto los ciento pelirrojos protegeros del sol que tendréis de hecho una piel con menos manchas y con menos arrugas que es para lo único que sirve el sol o recalcar lo que comentábamos de los lunares múltiples y ahora entenderéis por qué os comentamos todo esto otra vez de los factores ambientales y los factores inmunológicos y es por el tema de la prevención como los médicos del trabajo y enfermería del trabajo tienen una función fundamental en prevención es clave entender que existen diferentes tipos de prevención clásicamente se dividen en tres grandes grupos la prevención primaria que es lo que normalmente entendemos como prevención que es todas las medidas que hacemos para evitar la adquisición de la enfermedad es decir que no se pongan al sol etcétera protección y control de riesgos ambientales educación sanitaria vacunación si la hay todo esto es la prevención primaria después tenemos la prevención secundaria que es detectar la enfermedad en estadios precoces es decir ¿cómo podemos curar un melanoma? pues detectándolo cuando es lo más delgado posible cuando es un melanoma in situ esto es una medida de prevención secundaria ¿vale? y después tenemos la prevención terciaria que es el tratamiento de rehabilitación de una enfermedad para que no progrese o sea una vez ya tenemos un melanoma y ya tenemos metástasis que podemos hacer para que el paciente viva los máximos años posibles y con buena calidad de vida esto es prevención terciaria ¿vale? en cuanto a la prevención primaria ya se ha ido hablando a lo largo de la charla ¿vale? a efectos prácticos ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues hacer todo lo que no hacemos es decir no ir a la playa en las horas punta ¿vale? evitar o sea intentar hacer exposiciones cortas ¿vale? o sea no quemarnos con el sol básicamente ¿vale? evitar el sol vacacional es decir un imposible porque estamos en un país en el que un signo de belleza es estar moreno cosa que esto ya está cambiando en algunos países como por ejemplo Estados Unidos ¿vale? ¿qué se tiene que recomendar a nivel de prevención primaria? uso de protector solar ¿y qué factor de protección solar me tengo que poner? me pregunten los pacientes pues ¿cuál quieres que le diga un dermatólogo a un paciente? 50 siempre 50 ¿vale? ¿cuál es el mínimo aceptable? un 30 menos de 30 sirve de muy poco ¿vale? si queréis y os interesa en la próxima edición podemos hablar de qué mide el índice de protección solar ¿vale? y lo que he comentado la doctora Espinosa es que aunque nos pongamos un filtro solar esto no disminuye la síntesis de vitamina D otra cosa distinta es si hace falta exponerse al sol para llegar a tener niveles correctos de vitamina D que esto también os he explicado que no es cierto es decir una persona que tenga osteoporosis tiene que tomar vitamina D en pastillas y punto y no hace falta que se vaya a poner al sol que se quiere poner un rato porque en realidad sabemos que genera endorfinas fantástico pero con filtro ¿vale? porque estamos cansados de ver gente que no es que el reumatólogo me ha dicho que me ponga al sol muy bien y el carcinoma con metástasis que tienes ¿qué hacemos con él? y se ha visto que no es el riesgo-beneficio de exponerse al sol comparado con el riesgo de cáncer cutáneo no compensa ¿vale? lo siento somos dermatólogos y tenemos que estar blancos después cada uno que haga lo que buenamente pueda al fin y al cabo todo es un balance un equilibrio ¿qué más? se tiene que desaconsejar el uso de cabinas de fototerapia de uva ¿vale? en Canadá están prohibidas cada vez se van prohibiendo más las únicas excepciones de la fototerapia la psoriasis la dermatitis atópica algunos problemas de piel que sabemos que mejoran con el sol porque el sol tiene este efecto inmunosupresor que en algunas veces nos interesa ¿vale? evitar el sol en las horas punta de las 12 a las 5 hay gente que incluso dice de las 11 a las 4 es decir pues no vayas a la playa ¿a qué hora vas a ir? a las 10 de la mañana pues bueno sí es lo que tendríamos que hacer uso de gorro y gafas incluso ropa ¿vale? en pelirrojos sobre todo es el único método protector y otro tema en niños por favor ponerles ropa a los niños les da igual estar morenos les da igual y sabemos que su ADN se está formando ¿vale? con lo que no le estamos haciendo ningún favor sobre todo sobre todo sobre todo no exponer a niños menores de 6 meses incluso menores de 12 años ¿por qué? porque menores de 6 meses no se les puede poner filtro solar porque absorberían ciertas partículas que les podrían provocar alergias ¿vale? por lo tanto es que un niño menor de 6 meses o menor de un año aunque los padres quieran ir a la playa pues lo siento mucho ¿verdad? que no se duerme pues tampoco se va a la playa no pasa nada es temporal venga vamos a seguir en cuanto a protectores solares ¿qué se tiene que hacer? lo ideal es ponerlo antes de salir de casa más que nada porque te aseguras que te lo pones pero también ha habido algún metanálisis que ha visto que si te lo pones a llegar a la playa no pasa nada es mejor ponérselo a llegar a la playa que no ponérselo que esto también pasa no he llegado tarde a la playa no me lo he puesto no me lo pongo no te lo pones y ya está punto ¿cada cuándo? típicamente se dice cada dos horas o después del baño aunque depende del tipo de protección pero no está mal cada dos horas ¿qué factor de protección? 50 no voy a repetirlo más ¿vale? es interesante que lleve algo más aparte de protección o sea del SPF el SPF mide protección frente a ultravioleta B que es la que nos quema del sol que era el enemigo digamos clásico pero hemos visto que el ultravioleta A es el que induce las arrugas hombre si uno no se quiere quemar pero quiere tener arrugas que se ponga solo un protector solar que proteja frente a un bebé por lo tanto como más completo sea un fotoprotector que lleve protección de frente a infrarrojo ultravioleta luz azul fantástico los hay muchísimos ¿vale? entonces cuando vamos a la playa hombre si podemos estar en una zona que no pegue el sol directo bajo la sombrilla perfecto pero esto ya es un poco demasiado kamikaze y lo que decía tipo filtros físicos los mejores son los físicos de verdad la ropa ¿vale? muy importante que lo que pongamos que de ropa no sea blanco porque el blanco deja pasar la luz ¿vale? no os olvidéis de los ojos poneros gafas ¿vale? sobre todo los que tengan los ojos claros y después se ha hablado mucho de los filtros orales como el polipodium leucotomos que es este el hecho que tiene una capacidad antioxidante oral también se ha visto que la nicotinamida puede ayudar a reducir el cáncer cutáneo no melanoma pero los filtros orales no sustituyen el resto de medidas físicas y químicas es decir la crema ¿vale? en cuanto a la detección precoz lo que hablamos del ABCDE fantástico es una regla que ha salvado muchas vidas pero que también ha matado a mucha gente ¿por qué? porque la precisión diagnóstica es solo del 65% ¿quiere decir que una lesión que presente el ABCDE no se tenga que derivar? no al revés siempre que haya asimetría de una lesión bordes irregulares varios colores un diámetro mayor a 5 milímetros y sobre todo una lesión que cambie que evolucione se tiene que mandar ¿vale? pero seguramente será tarde ¿vale? porque cuando lo detectamos con el ojo ya es tarde por lo tanto ¿qué es lo más importante del ABCDE? en realidad la E el cambio la evolución porque sabemos que existe un sexto sentido en los pacientes decir esto me ha cambiado y me huele mal esto sabemos que tiene una precisión diagnóstica superior incluso a la de médicos entrenados en cáncer de piel con lo que cualquier lesión pigmentada que cambie no es una tontería no es una chorrada se tiene que ver ¿vale? ¿y qué haremos después nosotros? pues intentaremos detectarlo de forma más precoz posible es decir prevención secundaria y lo que utilizamos son estas técnicas en las cuales no entraremos pero que abro otra vez la ventana si queréis o la oportunidad si queréis que hablemos en el próximo curso de un poco de dermatoscopia la dermatoscopia es una lupa que está acoplada a una luz polarizada que nos permite ver estructuras no visibles con el ojo a simple vista entonces esto en manos entrenadas y esto es muy importante en manos entrenadas aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad para melanoma si no estamos entrenados y utilizamos dermatoscopia seremos peores diagnosticando el cáncer de piel por lo tanto hace falta un entrenamiento ¿vale? entonces existen técnicas más sofisticadas como aplicar la dermatoscopia a una cámara lo que se llama dermatoscopia digital y después tenemos otras herramientas como el microscopio confocal que es como una biopsia virtual esto nos lo tenemos está en muy pocos centros pero nos ayuda a detectar pues esto tanto carcinomas como melanomas de forma muy muy inicial ¿cuál es el futuro? pues el futuro no es seguramente ninguna de las herramientas que os he dicho sino sistemas como este que son sistemas de imagen automatizada en la que aquí me veis a mí en uno de los prototipos que había en el memorial de son Kettering cuando estuve allí pues esto es una cámara que tiene noventa y pico cámaras toma fotografías genera un avatar y nos permite tener imágenes de alta resolución en unos segundos ¿vale? ¿cuál es el problema? este fantástico aparato que si alguien se lo quiere comprar yo les animo a ver la página web de Vectra vale 250 mil dólares con lo que hay cuatro en el mundo ¿vale? con lo que complicado pero ¿por qué tiene sentido esto? porque al final lo que vamos a hacer no va a ser ni vosotros ni nosotros estar mirando la piel de toda la población sino que estos sistemas se van a acoplar a sistemas de inteligencia artificial bien dicho esto ¿por qué os explico la inteligencia artificial? actualmente tenemos un gran problema con el cáncer de piel y es que aunque detectamos más la gente se sigue muriendo igual ¿y esto por qué es? porque los melanomas que matan a la gente los detectamos tarde porque crecen muy rápido por lo tanto necesitamos campañas de screening de cribado de toda la población para detectar estos melanomas y esto es inviable si no tenemos suficientes médicos ni enfermeras para cuando hay un brote de COVID ¿cómo vamos a poder cribar toda la población la piel varias veces al año? es imposible con lo cual si tenemos sistemas como este anterior que os comentaba acoplados a sistemas de inteligencia artificial esto no quiere decir que vayan a identificar el melanoma sino que nos van a decir vale esta lesión es sospechosa para el dermatólogo y esto de hecho ya se ha visto desde esta publicación que salió en Nature o sea no es moco de pavo ¿vale? que estos sistemas de inteligencia artificial ya son superiores para diagnosticar cáncer de piel son superiores a dermatólogos expertos en cáncer de piel por lo tanto no es que nos quedemos sin trabajo sino que optimizaremos lo que vayamos a hacer y si miramos lo que se ha publicado recientemente en PubMed que es el Google de los médicos veréis como antes no había nada de inteligencia artificial en melanoma y en el último año ha habido un boom tremendo ¿vale? porque el problema es el que os comentaba ¿quién detecta el cáncer de piel? pues la mayoría de cáncer de piel el propio paciente ¿vale? y si no pues el dermatólogo sí pero si no el familiar con lo que casi las tres cuartas partes de los cánceres de piel no los diagnostican los médicos ¿y qué pasa? que no estamos enseñando al paciente a cómo diagnosticarlo nos seguimos friendo en la playa y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos y entonces tenemos un gran problema a nivel poblacional entonces tenemos que adoptar medidas como lo que os comentaba de inteligencia artificial ¿vale? sin embargo ¿qué podéis hacer vosotros y vosotras cuando tengáis pacientes que digáis a ver este señor o señora no sé si le tengo que derivar pues lo que comentaba ya Miquel y lo que comentaba la doctora Espinosa cualquier lesión que presente el ABCD pero sobre todo el E ¿vale? lesiones que cambien que sangren que piquen que no una herida que no cure ¿vale? sobre todo también antecedentes familiares o personales de melanoma o de cáncer de páncreas que son los que se han asociado más a melanoma familiar pacientes con muchos lunares ¿vale? evidentemente más que nada porque si no es que os perderéis revisándolo uno a uno mejor si tenemos sistemas semi-automatizados como los que tenemos en las clínicas pacientes pelirrojos lo siento si hay algún pelirrojo pero yo tengo muy buena relación con todos los pelirrojos y los rubios muy rubios porque se tienen que hacer amigos del dermatólogo ¿vale? pacientes con mucho daño solar es decir este típico paciente que está negro todo el año estos son una fábrica que les vayan saliendo sí que es verdad que son carcinomas y no se van a morir de esto pero se tienen que revisar ¿vale? porque algún carcinoma escamoso a veces hace metástasis pacientes con contacto a carcinógenos esto en algunas empresas que manipulan materiales químicos como el arsénico estos se tienen que ir revisando de forma regular y después unos aparentemente gran olvidados que son los trasplantados porque los medicamentos inmunosupresores incrementan 65 veces el riesgo de cáncer de piel por lo tanto si tenéis algún trasplantado preguntarle ¿ya te miran la piel en el hospital que sea? si no que le revise la piel un dermatólogo ¿vale? porque estamos en lo mismo tienen mucho riesgo de carcinoma y de melanoma ¿vale? evidentemente pues lo que decimos si tienen algún carcinoma previo pero esto es relativamente menos importante ¿vale? y como los tratamos ¿cuál es la prevención terciaria? no voy a entrar ni mucho menos en las distintas modalidades pero sí decir que sigue siendo la cirugía lo princeps ¿vale? tanto para el melanoma como para el cáncer cutáneo no melanoma sí que es verdad que tenemos tratamientos para carcinomas superficiales como el imiquimod el diclofenaco ¿vale? la terapia fotodinámica en la que ponemos un fotosensibilizante aquí veis este señor con mucho daño que tiene con la cabeza y estas marquitas rojas es después de poner el fotosensibilitante esto lo captan más las células que se pueden volver malas a cosas malas y después lo irradiamos con una luz roja que se carga selectivamente destruye selectivamente las células malignas ¿vale? tenemos también algunos tratamientos sistémicos ¿vale? como unas quimios avanzadas para el melanoma tenemos una gran suerte y es que por fin han salido tratamientos que han mejorado las supervivencias sin embargo tratamiento fundamental la cirugía ¿cuándo? lo más precoz posible sabemos que la única forma de garantizar una supervivencia de casi el 100% es diagnosticar los melanomas en fase de melanoma in situ es decir en la fase más precoz posible ¿vale? tenemos otros tratamientos los inhibidores de Virraf la inmunoterapia que han mejorado la supervivencia y es lo que os comento aquí sí han mejorado la supervivencia pero a expensas de una muy importante toxicidad pero bueno esto es la punta del iceberg van a venir más cosas y yo creo que estamos en un momento muy interesante muy apasionante de la oncología cutánea cosa que no se había visto nunca hasta el momento como conclusiones ya es la última parte ya después de esto pasaremos las preguntas y os dejamos libres como conclusiones en cuanto a la prevención primaria sobre todo evitar quemaduras utilizar protección ¿vale? como prevención secundaria hacer controles cutáneos rutinarios sobre todo en gente de alto riesgo ¿vale? lo comentaba una vez al año si hay factores de riesgo importante identificar estos factores de riesgo que hemos comentado ante cualquier cambio en una lesión pigmentada aunque parezca una absoluta tontería derivación urgente ¿vale? porque es la única forma que tenemos a día de hoy de identificar sobre todo melanomas en fases iniciales y simplemente mencionar que por suerte cualquier cáncer de piel se puede tratar e incluso curar e incluso el melanoma ¿vale? porque estamos en estos cambios en esta situación que hemos visto que tenemos estos nuevos medicamentos y va a cambiar mucho el paradigma actual del tratamiento del cáncer de piel y con todo esto terminamos la última de las charlas y pasaremos a la parte final de preguntas y respuestas que tenemos todavía 71 personas conectadas 71 valientes que han aguantado con lo que 77 si, si ostras verdad 77 muy bien si me permitís un breve y muy rápido turno de algunas preguntas y con esto daremos por concluida el curso este primer curso de dermatología para la doctora Natalia Espinosa preguntan respecto a las infecciones micóticas ¿cómo se puede sospechar clínicamente la petiriasis versicolor y si sería suficiente para tratar y para curar la petiriasis versicolor utilizar ciclopiloxalolamina en forma de jabón o champú vale vale pues hay diferentes criterios diferentes puntos que podemos valorar para saber qué es una petiriasis versicolor lo primero es lo que ya habíamos comentado el tipo de lesiones y la localización generalmente están en tronco sobre todo en la espalda que son zonas cubiertas son zonas que puede ser que la persona use camisetas que no dejen transpirar por ejemplo o se pongan cremas muy oleosas o protectores solares en aceite el número dos son las lesiones que contrario a las tiñas estas van a ser lesiones totalmente del mismo color todas las tiñas generalmente tienen el centro menos afectado con piel normal y la coloración de la pitiriasis versicolor es un poco más marrón la edad del paciente también es importante y los antecedentes y en cuanto a los jabones pues generalmente los champús o jabones se usan como complemento al tratamiento no como tratamiento único entonces se podría usar pero usando un tratamiento con algún antimicótico tópico si es una pitiriasis leve o sistémico si es muy diseminada a mí me gustaría añadir una cosita que yo creo que sí que lo has comentado para la pitiriasis versicolor también a veces ayuda una cosa muy aparentemente absurda que es rascar la lesión con la uña y aparece una descamación lo que se llama furfuracea es una descamación muy finita entonces se llama el signo de la uñada evidentemente si podéis utilizar guantes porque aunque no os contagiaréis de esto pero hombre y esto sobre todo también ayuda aunque no es definitivo a diferenciar si es activa o ya se ha curado porque es lo que os comentaba la doctora que después pueden quedar blanquitas las sesiones porque el hongo se come el pigmento simplemente esto también para Natalia una pregunta que bueno puede contestar Natalia o el doctor ¿puede volver a explicar por qué usar un fotoprotector 50 no evita la síntesis de vitamina D? Bueno esto es porque se ha visto en algunos estudios se han hecho estudios in vitro y en vivo ya con pacientes y se ha detectado que el uso de fotoprotectores no influye o no no afecta la absorción de vitamina D esto normalmente los pacientes lo creen pero ya se han hecho estudios que lo lo desmienten por así decirlo el tema de los protectores es que el índice de protección el SPF lo que mide es la capacidad de o sea nosotros cuando nos ponemos frente a la luz ultravioleta nos ponemos rojos esta capacidad de ponernos rojos antes o después depende de cada persona ¿vale? es lo que se llama la dosis eritematosa mínima el índice de protección solar el SPF es para así decirlo nos ayuda a que esta dosis eritematosa mínima o sea que tardemos más tiempo en ponernos rojos es decir sigue pasando la luz ¿vale? por lo tanto la radiación que activa la vitamina la síntesis de vitamina D activa sigue pasando sí que es verdad que se reduce pero es que al fin y al cabo da igual porque es lo que comentaba también la doctora Espinosa para tener unos buenos niveles de vitamina D dentro de rango normal nunca lo conseguiremos con exposición solar aunque estuviésemos en Camerún no lo conseguiríamos otra cosa distinta sería hablar de si los tinteles si los rangos tienen un sentido médico o no porque ya sabéis que todo el tema de vitaminas y de tanto la D como las vitaminas de los cereales estos son convenios y los que regulan estos convenios nos gusta o no es la industria alimentaria ¿vale? con lo que ellos nos dicen qué cantidad de vitamina D qué cantidad de vitamina B1 es interesante y esto ya desde los años 50 ha ido cambiando por lo tanto aquí dejo la pregunta al aire y cada uno piense la importancia de la vitamina D en la realidad Gracias Oriol para el doctor Sánchez por favor Miquel una pregunta que es ¿qué hacer con un dermatofibroma? ¿se ve obligado el médico a vigilarlo o directamente es mejor enviarlo al dermatólogo para su extirpación? Perfecto muy bien gracias muy interesante porque ciertamente creo que justo en esta lesión no lo había especificado los dermatofibromas ciertamente son benignos y serán benignos no tienen capacidad de malignización sí que es cierto que en fases inflamatorias o bien algunos incluso pues pueden conllevar esta irritación y esta inflamación continuada pueden molestar si molestan si son sintomáticos entonces la única solución es un tratamiento quirúrgico sería su exélesis sucede que muchas veces estos aparecen en las piernas donde generalmente la cicatrización ya se ve comprometida por la vascularización y la piel está muy tensa entonces a veces al intervenir los dermatófibromas puede ser que incluso pueda quedar una cicatriz más inestética y a veces los pacientes lo que les preocupa es el componente estético entonces se puede valorar en función de cada paciente si es necesario o no y sobre todo especificar que no es necesario el control de acuerdo no podéis estar tranquilos no de general pero si molesta se puede valorar su excepción La última pregunta para el doctor Oriol Yelamos es referente a la protección solar por vía oral ¿tiene sentido cómo encajarlo en la fotoprotección externa? Es decir ¿dependerá del tipo de paciente? ¿dependerá de los factores de riesgo que pueda tener el paciente el utilizar ambos fotoprotectores? Correcto A ver lo que está claro es lo fundamental es la fotoprotección con filtros solares ¿vale? o la evitación del sol depende del paciente y del fototipo por lo que respecta a los fotoprotectores orales por ejemplo con el polipodium leucotomos ¿vale? el famoso heliocare lo que se ha visto es que mejor o sea añadirías como un lo que comentamos de la dosis de la tematosa mínima es decir te ayudaría que no te quemaras tanto ¿vale? pero esto la otra cosa es a quién se lo doy ¿verdad? a quién a quién estaría indicado pues aquí no hemos entrado tanto esto también sería un capítulo muy interesante y sería sobre todo en pacientes que tengan o bien un alto riesgo de cáncer cutáneo por su trabajo por ejemplo no pueden dejar de exponerse evidentemente hombre también se utiliza de hecho recreacional pues hay gente que empieza desde mayo a septiembre para quemarse menos en el sol pero sobre todo nosotros utilizamos mucho en dermatología pues para prevención de ciertas erupciones relacionadas con el sol es decir erupción polimorfo lumínica en pacientes con lupus ¿vale? es decir en todo lo que son enfermedades agravadas por el sol pero y esto es muy importante recalcarlo nunca los fotoprotectoros volales nunca sustituyen al fotoprotector tópico en cuanto a la nicotinamida que he comentado antes brevemente esto ha habido un estudio enorme en el New England en el que vieron que dar nicotinamida 500 miligramos cada 12 horas había una reducción muy importante de carcinomas vasocelulares y menos escamosos pero sobre todo vasocelulares en pacientes que habían tenido muchos ¿vale? como era en esta gente que son fábricas de generar carcinomas si les das nicotinamida le reduce la cantidad de carcinomas igualmente van a seguir teniendo carcinomas y igualmente se tienen que proteger del sol pero esto se ha visto después en siguientes análisis que protegería de los carcinomas superficiales y no de los invasivos es decir los tenemos que seguir mirando siempre sí perdón un par de cuestiones que acaban de saltar al chat de preguntas y respuestas una es si hay que hacer fotoprotección de los nebus con luz artificial es decir cuando la persona está en contacto con luz artificial es decir en interiores esa persona tiene bastantes nebus necesitaría ponerse fotoprotector solar sí de hecho no tendría que yo en este sentido soy muy radical con las cabinas de uva porque no se ha visto ningún beneficio más allá del beneficio económico de la gente que tiene cabinas de uva pero sí tendrían que ponerse protector bueno y una pregunta que no sé si podemos responder nosotros es que hay alguien que dice si tendría sentido hacer una biopsia de lipomas para investigación de tóxicos lipofílicos sistémicos no sé si alguno de vosotros tiene algún tipo de información sobre este tipo de exploración complementaria sinceramente no por lo que generalmente los lipomas son proliferaciones benignas de adipocitos de forma espontánea es decir no no tengo conocimiento de ninguna sustancia que pueda hacer replicación de forma anómala de los adipocitos no sé si vosotros tenéis alguna experiencia yo creo que la pregunta más enfocada que si un estudio de lipomas nos pudiera decir si hay alguna sustancia o algún tóxico sistémico exacto que fuera un tóxico lipofílico pero esa sustancia tendría que depositarse obviamente en el tejido subcutáneo y no creo el problema de los tóxicos que es el eterno problema de los tóxicos yo tengo un amigo que es químico y ha hecho trabajado durante muchos años en espectrometría de masas es que si tú no sabes si no sospechas qué tóxico es seguro que si es un tóxico lipofílico estará en la grasa seguro pero si no sabes qué es lo que sospechas no puedes mirarlo entonces tiene que tener una sospecha y sí que hay algunos tóxicos que se acumulan en grasa pero hay tóxicos lipofílicos que se acumulan en otras zonas el talio se acumula en el pelo por ejemplo muy bien pues muchas gracias damos por concluido este primer webinar este primer curso de dermatología para médicos y enfermería de empresa felicidades muchas gracias a los ponentes también muchas felicidades a los pacientes asistentes que han algunos de ellos reiterado que les ha parecido que la el curso tenía era un poco trepidante era un poco rápido realmente hay mucha información pero bueno gracias a a la posibilidad de poder descargar el vídeo completo yo creo que las personas pueden digerir tranquilamente todos los contenidos que han sido pues muy ricos muy interesantes a lo largo de los próximos días volvemos a decir para los asistentes que será la próxima semana que recibiréis en vuestro correo electrónico los links para primero contestar unos cuestionarios que tienen que ver con lo que aquí se ha explicado y también el link con el vídeo completo de todas las presentaciones por último solamente quiero no perder la oportunidad de recordar para aquellos servicios médicos de empresa que todavía no tienen vinculación o relación con nosotros que desde estos últimos años nosotros cooperamos cada vez con más empresas con más servicios médicos de empresa que establecemos un vínculo muy amistoso con nuestros colegas ofreciendo la posibilidad de hacernos consultas vía whatsapp de aquellos pacientes que en la práctica diario ellos tengan dudas o consultas es un servicio que nosotros ofrecemos de una forma totalmente gratuita que todo el equipo de dermatología de Tecnon está pues a su disposición a la disposición de estos colegas nuestros y que en el caso de que ellos consideren que tienen que remitirnos el paciente porque la visita debe ser presencial pues que estos pacientes pueden venir a nuestro centro pues a través de pedir pues una cita previa contactando con nosotros y que el pago de estos de estas visitas normalmente se hace a través de los seguros médicos que poseen la mayoría de usuarios y si no tienen seguros médicos que sepan que se ofrecen unas tarifas económicas muy ventajosas cualquier información más amplia que deseéis aquellos aquellos servicios médicos de empresa que todavía no colaboráis con nosotros podéis contactar a través del mail de inscripción de este curso que como sabéis es cursos arroba lopezgil punto com y nuestra coordinadora que es Ana Castellet os dará una rápida respuesta muchas gracias buenas noches hasta pronto